Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser. Hermanos, vivimos en tiempos donde el sistema, la pandemia, todo nos quiere robar la paz interior que tenemos. No estoy hablando de la paz externa, la paz interior. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino que la llevamos por dentro a pesar de las circunstancias. Y hoy quiero hablar sobre cómo tener paz interior. No voy a hablar de cómo no tener problemas, es imposible. Mientras vivamos en este mundo, va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas. Va a haber cosas que nos quieran robar la paz. Pero a pesar de ellas, lo que sí es posible, que a pesar de esas circunstancias podamos tener la paz en nuestros corazones. A pesar de la tormenta, a pesar de los problemas, a pesar de las ansiedades, a pesar de la enfermedad, a pesar de muchas cosas. Yo no le hablo a ustedes de que yo ya tengo claro el tema. Yo también tengo crisis de vez en cuando, donde mi paz se roba. Pero cada vez me doy cuenta que voy madurando en la fe, que es lo que está predicando el pastor. Y me doy cuenta de que esos periodos de ansiedad que puedo tener en mi corazón, de dolor, de muchas cosas, cada vez se reducen más. Porque ya conozco el camino para que eso rápidamente sea solucionado en mi corazón. A pesar de que las cosas afuera sigan siempre igual. Yo quiero hablarles de eso hoy, de la paz interior. Y la paz interior es el hecho de estar mental y espiritualmente en tranquilidad. Con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte frente a la ansiedad o el desequilibrio emocional y espiritual. Una de las cosas que a mí me roba mi paz muchas veces es, por ejemplo, cuando mis hijos están enfermos. Dos, tres cosas yo identifiqué que son mi talón de Aquiles, como se dice. Y uno es que mis hijos estén malos. ¿Y por qué decir, pastor, Satanás puede escuchar? Ya puede ir. Estamos en una casa de Dios. Acá está Dios. Aparte, Satanás ya sabe también. Pero Dios me protege. Y ahí es donde yo tengo que volcarme. Cuando yo estoy así, cuando le veo a mis hijos mal, mi esposa ya viene. Ya te está poniendo mal otra vez, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? Porque ya automáticamente todo dejó de ser importante. Todo lo que era urgente, todo lo que era hoy, todo lo que era ya, deja de importarme y pasa a un segundo plano. Y me importa un bleo que nadie se enoja. Mi hijo está enfermo. Ese es mi caso, no sé cuál es el tuyo. Pero inmediatamente me voy a Dios, me vuelco a Él, oro. Y aplico lo que hoy quiero enseñarles a ustedes. Y entra el Espíritu Santo en mi vida, en ese momento, que vive conmigo, pero empieza a trabajar y a darme esa paz. De que Dios tiene el control. De que va a estar bien todo. Aunque no pase lo que yo quiero que pase. Porque uno piensa que estar bien es que Dios haga lo que uno quiere. Y no es así. La fe no es que Dios va a hacer lo que vos querés. La fe es saber que no importa lo que ocurra, Dios va a hacer lo correcto y Él está con nosotros. La fe no es para que Dios haga lo que vos quieras. La fe es para calibrar tu corazón a lo que Dios quiere hacer. Confiar en Él a pesar de las circunstancias. Eso es la fe. Ahora, te pregunto, como yo te confesé. ¿Vos tenés paz interior? ¿Cómo estamos? Colosenses 3.15, ¿qué dice? Vamos a leer Colosenses 3.15. El apóstol Pablo le dice a los creyentes. Porque voy a hablar, el primer punto es importante y quiero que me escuchen todos después. Pero ahora vamos a leer este versículo. Colosenses 3.15. Dice así. Y la paz de Dios gobierne. Gobierne. En vuestros corazones. A la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Fuimos llamados a tener paz en nuestros corazones. A pesar de las situaciones. Fuimos llamados a que Dios gobierne nuestros corazones. ¿Ustedes piensan que algo le roba la paz a Dios? Pregunto. ¿Ustedes piensan que a Dios le preocupa algo? ¿Ustedes piensan que Dios no tiene el poder, el conocimiento o la estrategia necesaria para solucionar cualquier situación? Pregunto. Y ese mismo Dios. El apóstol Pablo le dice a los creyentes. Es el que tiene que gobernar nuestra vida. No el temor. La fe en Dios tiene que gobernar nuestra vida. Me voy a decir todo muy lindo, pastor, pero no. Es mi realidad. Y yo te quiero decir también eso. No, es tampoco muchas veces la mía. La paz es más que una palabra. Más que una idea. Es más que un sentimiento. La paz es un regalo de Dios. Por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. A los que pertenecen y andan. Escuchen, acá está una de las condiciones. A los que pertenecen y andan en obediencia en sus caminos. Esa es la verdad. Y hay que decirla. Mucha gente dice, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Te pregunto. ¿Le preguntaste a Dios para hacer lo que hiciste? ¿Para ir donde tenía que haber ido? ¿Para ver lo que tenía que haber visto? Nosotros muchas veces no le preguntamos a Dios muchas de esas cosas. Y cuando nos pasa lo malo porque hicimos, vimos, escuchamos, hablamos, lo que nunca le cuesta, le preguntamos a Dios. Dios es el culpable. ¿Y por qué Dios va a ser el culpable si Él nunca te dijo que hagas eso? ¿Por qué Dios permitiste eso? ¿Y quién te mandó a hacer aquello? Tenemos la facilidad de reclamarle a Dios cuando no sale algo que nosotros hicimos sin consultarle. Y eso nos roba la paz. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice, no Adolfo, la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por sus emociones. ¿No? ¿No dice así? Bueno, entonces los hijos de Dios son guiados por la razón. ¿Sí o no? No. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Somos vivientes? Dios es fuente de paz. Dios ha provisto su paz a todos los creyentes en Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa? Y acá está la pregunta que seguramente muchos estarán haciendo. ¿Qué pasa si a pesar de ser un hijo o una hija de Dios, no está presente esa paz en mi vida? ¿Verdad? Uno no puede vivir en un estado, y es que quiero quitarte esta carga de encima, uno no puede vivir en un estado permanente de paz. Se entiende que algunas veces podemos sentirnos avasallados por alguna situación. Y eso nos roba la paz. A mí me pasa, ya les dije, en una situación. Ahora bien, hay personas, y este es lo simpático, son al revés. En vez de que algunas veces se sientan sin paz, no. Tu situación es diferente. Algunas veces sienten paz. Casi siempre están ansiosos. Casi siempre están preocupados. Casi siempre están con dolor y problemas en el corazón. Su estado común es no tener paz, siendo creyentes. No, es que su estado común es ocasionalmente no tener paz. No, su estado común es ocasionalmente sentir paz. Y ahí está el problema. ¿Cómo sos vos? Hijo de Dios, hija de Dios. Cuando los problemas vienen, tenés paz ocasionalmente, o tenés esa confianza, así, tranquilo. Dios tiene el control. Sí, te preocupaste por unos segundos, unos minutos. Pero después dijiste, espera. Que la paz de Dios gobierne en mi corazón. Y es una práctica. Yo, como les dije, hace más de 20 años soy cristiano. Más. Al comienzo no era así. Pero cada vez esos periodos de ansiedad en mi vida, esos periodos de preocupación, duran menos. No es que no tenga problemas. No es que no tenga muchas veces quebranto en mi corazón por mi familia, por mi matrimonio, por mil factores. Sino que cada vez esos quebrantos, esas preocupaciones, todo eso está durando menos. O sea, nunca desaparezca al 100%. Pero cada vez, ya no son periodos largos, si son más cortos. Inclusive, cuando tengo paz en mi corazón, me conviene porque pienso mejor en soluciones. Cuando vos estás ansioso, cuando vos estás preocupado, cuando te des miedo, es el peor momento de tomar decisiones. Hay gente que toma decisiones permanentes por culpa de circunstancias momentáneas. ¿Qué es lo más tonto del mundo? Por un tema momentáneo, toma una decisión permanente que va a tener consecuencias permanentes. ¿Conocen las reglas ya que están jugando acá cerca o van a jugar al fútbol? A los que les gusta el fútbol y ven los partidos, pa, 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 se pasan las pelotas, viene, va, viene, va. El director técnico muchas veces y parece que va, viene, va, viene, pero nadie se acerca al arco contrario. Se va afuera, entra, hace cornet. Un momento dado vas a ver que un jugador, que es el que arma la jugada, se va y ¡pum! Para la pelota. Levanta la vista y apaciva el tema. ¿Por qué? Porque ya era todo un desastre. Entonces vamos a ubicarnos. Él para la pelota para que se ubique cada uno en su lugar, para él pensar una jugada, para que los compañeros entiendan a él qué quiere hacer, porque ya estuvieron practicando en paz. ¿Entienden lo que quiero decir? Y así hace la jugada. Muchas veces en nuestras vidas, si nosotros nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones, la pelota va a salir afuera de eso y nos vamos a alcanzar, nos vamos a llegar a alcanzar los goles que tenemos que tener para ganar los partidos. Entonces, ahí es donde te dice y aparece la jerga futbolística, dice, ¡para la pelota! Escuchaba ya, ¿verdad? ¡Para la pelota! Te dice, como diciendo, ¡tranquilo! ¡Pensá en la siguiente jugada! No te das cuenta que te está moviendo de punta a punta en la cancha, pero no estás consiguiendo los resultados que querés. Estás muy ansioso, estás muy preocupado, tenés miedo, tranquilo. No es la forma de tomar decisiones. Por eso los planes se realizan antes que ocurran las guerras. Y cuando vienen las guerras, entre las trincheras, las balas que vienen y van, y uno está desesperado, tiene que saber cuál es el plan para no salir de él. Porque no puede pensar. Entonces, ya sabe lo que tiene que hacer y pase lo que pase, voy a hacer esto. Entonces tienen plan A, plan B, plan C, pero nos están improvisando muchas veces. Yo te pregunto, ¿vos tenés plan en tu vida? Cuando las cosas están mal, decís, vamos a mantenernos en este plan. Que lo hicimos en un momento de paz, en un momento de fe. Para pensar así, necesitas tener paz interior. No te das cuenta que esa ansiedad, esos temores fueron los que te llevaron a embarrarte más. Cuando uno cae en la arena moediza, lo primero que tenés que hacer es tranquilizarte. Porque mientras más te moves, más rápido te hundís. Entonces vos tenés que tranquilizarte. Te quedás quieto, te hundís más despacio y podés ver si no hay una rama cerca que esto que aquello. Me recuerdo una anécdota rápida, no está ni en mi bosquejo, pero voy a contar. Mi papá es del interior de Paraguay, es de San Pedro. Él vino de muy chico para estudiar en la secundaria nacional de la capital. Siempre nos íbamos en vacaciones a San Pedro, Lima. Y ahí está el río que cruza el pueblo de mi papá. Y es un río relativamente grande. Y ese río, nosotros nos íbamos a bañarnos ahí en el río. Nos quedamos en la casa de mi abuela, de mis tíos, y nos íbamos a bañarnos en ese río. Y papá nos decía siempre, porque él creció ahí, se bañó toda su vida en ese río, y nos decía, la corriente es muy fuerte. Si de repente la corriente les lleva, no traten de nadar contra la corriente. No se desesperen. Manténgan su cabeza afuera. Griten para que nosotros sepamos que están con problemas. Pero no se desesperen. Y tranquilícense. No trates de nadar, inclusive. Manténete a flote. Y pesca alguna rama cuando haces los recodos para agarrarte y salir. Y nosotros vamos a llegar hasta vos. ¿Entienden? Mil veces nos pasó eso. Mil veces la corriente nos llevó. ¿Y qué hacíamos? Lo que el viejo decía. ¡Papá! ¡Tío! ¡Ah, qué roje! Le decía la onda, ¿verdad? Y nosotros ahí como perrito nadamos porque no teníamos que gastar la fuerza, porque no sabíamos hasta dónde íbamos a ir. Yo no nadaba con la corriente y pescaba. Pescaba así donde había una rama. Y cuando giraba el río, nos acercaba así a la costa, nos podíamos tirar. Y cuando nos tirábamos ya veíamos que alguien se acercaba a nosotros y nos tiraba adentro. Muchas veces la gente va a decir, ¿cómo se ahogó si también sabe nadar? Porque muchas veces se desesperan, le da calambre. Entonces tenemos que tranquilizarme. Cuando la corriente te está llevando, tranquilízate. Ahora, ¿cómo me tranquilizo? Ahora, dame uno ahí. Si no está presente en nuestras vidas, Dios, o sea, la paz, es porque no la hemos dejado reinar en nuestros corazones realmente. Poniéndolo en otras palabras, no hemos puesto en práctica la verdad de su paz en nuestras vidas. De tal manera que gobierne nuestros corazones sin importar la situación que enfrentamos. Aprendí hace poco justamente estas verdades que quiero decirles hoy a ustedes. Si creemos y practicamos, escuchen miren, si creemos y practicamos estas verdades, disfrutaremos de la paz de Dios que va a amallar las circunstancias y los problemas. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino que se elevan sobre ellas. Quiero empezar por lo principal, porque si no aplicamos esta primera verdad, te quiero que anoten, todas las demás no tienen sentido. Escúcheme bien, voy a decir seis verdades nomás, seis principios. Pero acá está el secreto, yo le voy a contar a ustedes, ustedes van a anotar, no voy a contar nada nuevo, pero si no la crees y la aplicas, no sirve de nada. Porque nosotros no somos solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. Yo te voy a decir, acá está el arma, pero si uno apretar el gatillo o no sabe usarla, no sirve de nada, es un, no sé, poner ahí una taja puerta. Pero un arma, en las manos correctas, es de defensa, es para cazar y comer, sirve. Si vamos a embrencar las armas, primer principio, y eso va para la gente que no conoce a Dios. Creer, escúcheme bien, debemos de depositar verdaderamente nuestra confianza en Jesucristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo no puedo decirte que vas a tener una paz interior genuina. Cristo no está en tu corazón. Esa es la primera regla. Que si hay alguien aquí o alguien lo estás viendo ahora por las redes o por los medios, quiero decirte que tu paz no depende de las circunstancias, depende de a quién tenés contigo. Cristo tiene que ser tu Señor y Salvador. Yo una vez les expliqué, para muchos, Cristo sí es su Salvador, pero no su Señor. ¿Cómo eso es el pastor? Creen que Cristo murió en la cruz del Calvario, por amor a ellos, fueron salvos por ese sacrificio, resucitó Cristo y gracias a eso tenemos vida eterna. Amén. Pero su vida me muestra que Dios no es su Señor. Su Señor son los amigos que necesitan hacer cosas malas. Su Señor son las adicciones. Su Señor son las circunstancias porque creen más en lo que ven que en aquel que tiene el control de todo. Entonces, sí, sí, Dios nos salvó a través de Cristo, pero en mi vida, mi Señor, es otra cosa. Y Dios no quiere ser solamente tu Salvador, Dios quiere ser tu Señor. Dios quiere que le entregues tu vida, Dios quiere que lo obedezcas porque Él sabe lo que te conviene. Yo te pregunto ahora, ¿es Dios, es Cristo tu Señor y Salvador? Si no, hoy es el día donde tenés que entregarle a Dios tu corazón. En serio. ¿Se recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Repito, lo que decía Colosenses 3.15, Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Quién puede gobernar algo? El Señor de ese algo. Yo no gobierno, por ejemplo, el país, porque yo no soy el presidente. Yo no gobierno la familia ajena, porque yo no soy el padre de familia ahí. Yo no gobierno tal empresa, porque yo no soy el dueño. Tiene que ser una figura de autoridad. Y acá el apóstol Pablo dice, ¿querés tener paz? Entonces, que Dios sea el que gobierne tu corazón en serio. Que Él sea el Señor en tu vida. Y hoy es el día donde tenés que hacer que Dios sea el Señor en tu vida. No solamente tu Salvador, sino el Señor. Y si ni siquiera es tu Salvador, hoy es el día que tenés que arrepentirte de tu pecado y entregarle a Dios tu vida. Que te perdone y Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Muchos dicen ser creyentes. Yo creo que son creyentes. Pero muchos no dejan que Cristo gobierne sus corazones. Dudan. Dios tiene que gobernar tu corazón. Y cuando yo tengo esos conflictos, esas crisis, me entra en mi mente lo que le estoy diciendo ahora. Siento que Dios mismo me habla y me dice, Adolfo, ¿yo soy tu Señor o lo que te está pasando? Vos, Señor. Entonces, obedeceme. Tranquilízate. Yo estoy en control. Yo soy tu Señor. Escucha mi voz. Famosos, los dos niños se pelean. Y el papá le dice, hace tal cosa. Y el niño no le va a decir, pero fulanito me dijo que haga tal cosa. Le va a decir, ¿qué le va a decir su papá? ¿Quién es tu papá? ¿Sí o no? Yo soy tu papá. A mí obedeceme. Y tenés que obedecerle al viejo. Aunque estés obedeciéndole inclusive al profesor. ¿Sí o no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? No sé, pero van a ser menos de no obedecerle al papá. Siempre. Entonces, Dios te dice lo mismo. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién está en el control de tu vida? ¿Quién tiene en sus manos tu matrimonio? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién? ¿Soy yo? ¿O no? ¿Sos vos, Señor? Entonces, actúan en consecuencia. Viví en consecuencia. Yo tengo el control. Justamente eso nos lleva al segundo punto. El primero es que debemos depositar verdaderamente nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el segundo es creer que Dios tiene el control soberano sobre todo lo que existe incluyendo en nuestras vidas. ¿Saben lo que es la soberanía? Soberanía significa que no hay nada sobre él. Por eso dicen que un país es soberano. No hay nada sobre un país. No, es que Paraguay está bajo el gobierno de Argentina. No, es soberano. Por más que seamos más chicos que Brasil, Argentina, Paraguay se rige sus propias leyes. Pone sus propios gobernantes. Dios es soberano en el universo. Me encanta el versículo y nos da mi bosquejo de Job. Dice que Dios estaba en su trono. Y entre ellos vinieron todos sus hijos y sus criaturas y se postraron ante Dios. Lean los primeros capítulos de Job. Y dice que entre ellos ¿quién vino? Satanás. Nada más y nada menos. Era un demonio un soldadito raso del infierno. No, el mero mero como dicen los mexicanos. ¿Y qué hizo Satanás? Se postró ante Dios. Ustedes no saben que no. Es que Satanás va a ser vencido. Satanás ya fue vencido hermanos. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Lo que está haciendo Satanás ahora con la humanidad y con todo eso es manotazos de ahogado. Está tratando de llevar lo mayor que puede a su cárcel, a su prisión que es el infierno donde está con los ángeles caídos donde Dios le echó. Esto es la Biblia. ¿Cómo un derrotado va a tener más fuerza que nuestro Dios victorioso y nosotros que somos hijos de Él? Es soberano. Miren lo que dice Salmos 103 19. Salmos 103 19. Anoten. Vamos a irnos a muchos versículos. Es así. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese es Dios. Su trono está en los cielos. Él domina sobre todos. ¿Te quedó alguna duda? Él está sobre tus problemas. Él está sobre tus circunstancias. Él está sobre los los estudios de salud. Él está sobre cualquier cosa. Él tiene el control. Nos pasamos inútilmente la vida intentando controlar cada situación. ¿Sí o no? Es una falsa percepción de seguridad. Reconocer que nuestra vida se encuentra bajo la autoridad del Señor debe traernos gran paz y seguridad. soy su hijo. Mi vida está en sus manos. La vida de los míos está en sus manos. ¿Qué más queremos? Dios no prometió esto. Romanos 8 28. Me encanta. Pueden anotar. Dice así Romanos 8 28. Y sabemos que a los que aman a Dios ¿Quiénes aman a Dios acá? Que levanten las manos. Amén. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Pero no puede ser que esto todas las cosas ayudan a bien. Algo Dios va a hacer. algo Dios te está mostrando. Algo Dios está haciendo contigo. Seguramente está entrenándote. Seguramente está haciéndote pasar para desarrollar en vos paciencia, fe, carácter. No lo sé. Yo no soy Dios, pero sé que Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y yo le amo a Dios. Paz. 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 Tercer punto. Tercera verdad, tercer principio. Entendamos y confiemos que el Señor siempre suple todas nuestras necesidades. ¿Cuándo nos decepcionó? ¿Cuándo no nos proveyó del alimento, de la ropa? Sí, pasamos momentos difíciles muchas veces, pero nunca, jamás, nunca Dios nos va a dejar de proveer. que sea lo básico. Dios usa alguien, Dios usa una circunstancia, algo, pero te hace saber que te ama, de que Él tiene cuidado de vos. Filipenses 419 dice, me encanta el apóstol Pablo, ese es un hombre que pasó muchas cosas, hermano. así que si Él lo dice, lo habla por la inspiración del Espíritu Santo y también lo hace por experiencia propia. Dice así Filipenses 419, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falte conforme a que, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo, de acuerdo a lo que tiene, y el que tiene, todo, ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. Miren lo que dice Filipenses 4.7, otra vez el apóstol Pablo, cuando nosotros entendemos eso, inmediatamente llevamos nuestras preocupaciones ante Dios en oración. Cuando yo estoy preocupado, oro. Y cuando hago eso, ahí pasa lo que dice Filipenses 4.7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo puede estar bien a pesar de lo que está viviendo? Todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Hay una música que no le va a pedir al grupo porque antes no ensayaron, que dice cuando tú hablas con Dios orando. ¿Conocen esa música? Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando y empieza así todo lo que pasa. No sé si conocen la música, un corito de mi abuela, pero tanta verdad. cuando estoy preocupado oro. Cuando no tengo fuerza para orar, se llama a un pastor, a un amigo, ora por mí. Ni orar no puedo. oro. Oro. Entrego a Dios todo. Cuarto principio, cuarta verdad. Aquí esto es fundamental, hermanos. Mantener una conciencia limpia te trae paz. Entonces, no se entiende. Cuando yo estaba en el colegio no era precisamente medalla oro, en conducta principalmente. Y cuando me llamaban en la dirección, ¿qué ella hizo? O sea, yo ya no sabía ni qué hacía. Y había uno que era mi compañero mejor alumno, ese sí que era Lassi Atado con Solpam. Y cuando la dirección le llamaba, él sonreía porque algún premio le iban a dar o le iban a pedir que se vaya a hablar con el ministro, algo porque ¿por qué le iban a llamar a otra cosa? Y cuando a mí me llamaban antes, ya me despedía a mis compañeros, de repente el director me llamaba que ya sabía cómo estaba nomás. Pero cuando a él le llamaban, feliz se ponía porque algo bueno era. la conciencia limpia, ¿cómo está la tuya? Porque allá no tiene paz. El que nada debe, conocen ese, ¿verdad? Tiene que estar en la Biblia. El que nada debe, nada teme. Miren lo que dice Juan 14, 27. ¿Quién dijo esto? Nada más y nada menos que Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la paz que tiene Jesús? Porque mi paz te doy, dice. No como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que el mundo te da? La paz que el mundo te da es circunstancial. Está todo bien, yo estoy bien. Tengo paz. Y la paz de Jesús es la paz que es la que le puede hacer dormir en medio de una tormenta. Esa es la paz de Jesús. Es la paz que le hace predicar sabiendo que hay fariseos pescando para que él se equivoque en algo y se puedan matar. Esa paz que hizo estar enfrente de Pilato y no diga nada. Esa misma paz que estuvo en la cruz del calvario y aún ahí siendo escupido, lanceado, humillado, le pide a su padre que no tenga en cuenta los pecados de ellos. Esa es la paz de Jesús. Es la paz que no depende de las circunstancias. Esa es la paz que le puede hacer caminar sobre las aguas en medio de una tormenta. ¿Tenía esa paz? Porque Jesús dijo que Él nos deja esa paz. Entonces, o Jesús mintió o algo estamos haciendo mal. ¿No le parece? Ahora, te pregunto a vos, ¿Jesús mintió o nosotros hacemos mal o mal? ¿Vos qué opinas? Nosotros estamos haciendo algo mal. y eso tenemos y eso tenemos que mejorar. Sin embargo, si damos lugar al pecado, a la conciencia mala en nuestras vidas, nuestra conciencia no va a tener paz como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Si intentamos encontrar paz buscando en el mundo, esta será una pasajera ya que es circunstancial. La única paz real está en Dios, una paz que no depende de las circunstancias. Yo tengo dos celulares, uno del corporativo de la iglesia y el otro que tengo de los 18 años de edad. Tienen muchos amigos, inclusive cuando yo estudié en los Estados Unidos que tienen ese número y no puedo dejar y ando así. Pero el homeschool hace que yo tenga que dejar uno de los celulares porque tengo dos hijos en la escuela en el mismo horario. Uno agarra la computadora que es la unidad que tenemos y el otro agarra el celular. Y yo le dejo ahí. Hay veces que me olvidó mi celular y no me voy a jactar de bueno, pero al menos esa no es mi área. Yo no estoy con ese tema de otras mujeres ni nada de eso. Nunca fue mi área entre paréntesis, ¿verdad? Ni en el mundo dice letra terrestre, ¿verdad? Yo le dejo el celular a mi esposa y le digo si alguien me llama atender, si alguien me mensajea a responder, le decile que me llame a mi otro número. Hay varones, hermanos, y chicas también, ¿por qué? Que si se olvidan su celular y se dan cuenta, no sé, viajando a Ciudad del Este en Caguazú, van a volver a buscar su celular. Y van a volver a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? La nueva prueba del amor no es más tener sexo, ¿ustedes saben eso? La nueva prueba del amor es dejar de bloqueado el celular para que revise tu novio o tu novia. ¿Por qué? Porque la conciencia no está limpia. ¿Cómo está la tuya? Yo te doy un ejemplo, mamá, hay otras áreas. Ahora, cuando mi esposa me pregunta ¿dónde te fuiste a almorzar? Sí, ahí mi conciencia no está muy limpia. ¿Haciendo tu dieta, mi amor? Eso es otra cosa, no voy a hablar de eso, no voy a patear contra mi arco. ¿Cómo está tu conciencia, hermano? ¿Tu conciencia está como Adolfo cuando estaba en el colegio y le llamaba al director? ¿O como el compañero ese que se ponía contento, le llamaba? Trata de tener tu conciencia limpia, hermano. Trata de no pecar. Y aunque no peques, igual te pasen cosas malas, Dios te va a recompensar. Porque el mundo es injusto, ¿eh? Hay veces que hacemos todo bien y nos pasan cosas malas. Paz. Dios te va a reconvencer. Dios te va a reconvencer. Porque le está siendo obediente a Él. Todo lo que te venga en tus manos, hazlo según tu fuerza, no como para el hombre, sino como para... Cinco. Esto te trae mucha paz. Saber el propósito de Dios en nuestras vidas nos protege de sentir vacío, miedo. Cuando yo estoy preocupado, por algún tema, yo sé que no va a ser el fin de la historia porque Dios me dijo que otro es mi fin. Hay una historia anécdota, pero vamos primero al versículo en Efesios 2.10. Para irnos a la Biblia, porque estoy contando muchas anécdotas. Ya está terminando mi tiempo y quiero... Me falta uno más y quiero orar con ustedes, ¿sí? Pero esta anécdota me encanta porque habla sobre justamente una paz, pero vamos a hablar de Efesios 2.10. ¿Qué dice? ¿Se encontraron ya? Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos diésemos en ellas. O sea, Dios tiene un propósito en tu vida. Antes de que vos nazcas, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Eso te tiene que traer paz y te tiene que traer llenura. ¿Qué dice? Una vez yo conté esta anécdota porque fue la que yo leí. Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de la historia de la humanidad, murió hace unos años, a los 99 años, 11 meses, un mes antes de su cumpleaños clavado, antes de sus 100 años. Él a los 92 tuvo pulmonía y se le interna. Esta anécdota es espectacular. Y al internarle entra inclusive hasta en terapia intensiva. Una persona de 92 años con pulmonía es que zafa así nomás. Y Billy Graham era como el papa americano. Los presidentes y ellos se dían a pedir su bendición. Una persona extremadamente respetada. Inclusive hacían encuestas de que los candidatos a presidente y si Billy Graham se candidataba, le barría todo. Pero lógicamente él tenía un llamado más grande. Era ministro de Dios, no presidente de hombres. Y dice que estaba en el hospital y todos los medios de prensa se iban ahí porque de esta no zafa. Ya era su cuarta vez porque ella estaba entrando en un periodo corto de tiempo y ahora en terapia intensiva. Se quedó dos meses internado. Y de repente le dan de alta. Esta fue otra vez Billy Graham. Y hace una conferencia de prensa, Billy Graham sentado en una silla de ruedas en el hospital y alguien le pregunta ahí a un desubicado ¿no tenías miedo de morir? No, uno porque yo ya quiero estar con Dios. Morir para mí como decía Pablo era nancia, voy a estar al fin con mi amado. Pero no era lo por eso porque yo sabía que no iba a morir. Por eso no tenía miedo. ¿Y por qué lo sabía? Porque Dios me pidió que escriba un libro y voy por la mitad. ¿Cómo me va a mandar al cielo antes de terminar el libro de escribir? Se rieron todos. O sea, a tener lo que es su propósito le hizo saber que ese no era su final porque él sabía que Dios le mandó a escribir algo y iba por la mitad recién. Entonces, ¿cómo Dios le iba a llevar con un trabajo que él mismo le designó sin terminar? ¿Qué Dios te dijo que va a hacer contigo que todavía no viste? Eso te tiene que llenar de fe. Inclusive Billy Graham dice que terminó ese libro y uno más. O sea, dos libros más a los libros antes de morir. Después de todo. Hay veces que nosotros tenemos miedo porque pensamos que este es el fin de nuestra historia o este es la situación de nuestro matrimonio o este es nuestro fin económico. Yo te pregunto, ¿eso fue lo que Dios te dijo? Porque cuando vos sabes cuál es tu propósito no te tienen que robar la paz. Dios te dio promesas en tu vida. Dios te dio propósito en tu vida. que eso te dé paz cuando vengan los problemas y decís, este no es el fin de mi historia porque Dios me prometió algo con mi familia. Dios me prometió algo con mi matrimonio. Dios me prometió algo con este emprendimiento. Dios me prometió algo en mi llamado y todavía no se cumplió. Este no es el fin de la historia. Que esos propósitos te den paz, te den fe, no temor. no temor. ¿Me entienden hermano en el principio? Vamos al último, número seis. Algo que te da paz es tener sentido de pertenencia. Esto nos protege de dolorosos sentimientos de rechazo. El Señor Jesús hizo la siguiente invitación en Mateo 11, 28. Dice así, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando venimos a Cristo tenemos paz al saber que nada puede separarnos de Él. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Se recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Ni hueste, ni principado, ni la muerte, ya saben ya la historia. Eso es sentido de pertenencia. Cuando venimos a Cristo tenemos paz al saber que nada nos puede separar de Él. Sin embargo, eso no significa que vamos a estar exentos de ser rechazados por los otros. Eso es parte de la vida en este mundo lastimosamente. Pero Jesucristo murió para que fuésemos suyos y ha prometido no rechazarnos nunca. Todos los que estén tristes y cansados sin condiciones y vienen a mí yo le haré descansar. Yo no le he hecho afuera. Entonces si vos te sentís rechazado por tu amigo, por tu familia, por la situación, por el sistema yo quiero decirte algo. Dios nunca te va a rechazar. Vos sos de Él. Vos y Dios son mayoría. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo vos y yo para que todo aquel que crea, que dio a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y no tenga vida eterna. así te ama Dios. Vos sos de Él y aunque el mundo te rechace, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te rechace, con todo Jehová te recogerá. Eso es fuerte. Nada supera muchas veces humanamente hablando del amor de los padres a los hijos. Yo les digo, soy padre literalmente después de Dios, mis hijos son los primeros. Y si yo le rechazo a mis hijos, Dios dice, si ese amor de padre y madre llega a rechazarte y yo te quiero decir algo a vos, con todo yo te voy a recoger. No estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, sos mío, yo estoy contigo. Paz, paz en tu corazón. Eso es paz. Y para terminar quiero hacerte estas preguntas. ¿Ha intentado encontrar paz alejado de Cristo? ¿Qué tal te fue? ¿Tiene paz fluctuante o inconstante? ¿Qué situaciones vienen a robarle la paz de Dios? Yo anoto esas situaciones. Como les dije, tengo tres ahora que sé que vienen y por un tiempo que se me quieren robar la paz. Te pregunto, ¿cuál es la tuya? ¿Te identificaste esas situaciones para entregarle a Dios? Por eso es que yo no tengo miedo de decir públicamente que me roba mi paz muchas veces porque ya están en las manos de Dios y el diablo no puede hacer nada con eso. Puede venir un rato a molestarme, pero la paz permanente está en Dios. Cuando viene el diablo a molestarme en esa área, yo me arrodillo, Señor, me está molestando otra ley. Déjame mi carro. ¿Entendé? ¿Viste como ese hermano menor que se va a contar del hermano mayor? Yo no puedo solo, pero vos lo podés todo, Señor. En oración, la paz, la dulce paz, solo lo vamos a encontrar en Dios, no en las circunstancias. No pierdas tiempo en otras cosas. Acerquémonos a Él siempre y busquemos que nos dé de su paz. Con estos tres versículos quiero terminar el mensaje de hoy para orar con ustedes. Ya los leí, pero voy a volver a leerlos. Juan, perdón, Filipenses 4, 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14, 27, la paz os dejo, Jesús dijo, mi paz os doy, yo no les doy como el mundo las da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El último, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo dejaré descansar. Él tiene el control, Él tiene el control de tu situación. Yo te di seis verdades, hermano, aplicala a tus vidas. No, no es que no vas a tener problemas, no, no es que de repente nunca más vas a experimentar el temor o la ansiedad. Sí, pero si voy a aplicar eso, cada vez se va a cortar esos tiempos tan largos que vivíamos encerrados en la oscuridad con temores, con miedo, con quebranto en el corazón. Hasta que va a llegar a un punto en el cual va a ser solamente seguramente minutos o segundos porque vas a entrar en su presencia y vas a empezar a entender que Dios tiene el control, que Dios te ama, que Dios te guarda, que Dios te protege. Hiciste mal si no hiciste lo que Dios quería. Estás a un arrepentimiento, de que Dios te perdone y te vuelva a alzar en sus brazos. Porque Dios te ama. Y en el mundo, estando como estabas, Dios no te rechazó cuando viniste a Él. Hoy que estás con Él, ¿vos pensás que lo va a hacer? No, nunca, Él te ama. Yo quiero orar ahora contigo, quiero que nos pongamos de pie un rato y oremos un ratito. Quiero orar, quiero que oremos ahí, vos en tu lugar. Yo después voy a hablar para despedirnos, pero ahora yo quiero que vos ores ahí. Y le pide al Señor, Señor, quiero tener paz, paz interior, Señor. No te pido que me quites los problemas, porque los problemas muchas veces son parte de un sistema corrompido y caído como el que vivimos, pero sí, Señor, puedo tener tu paz a pesar de las circunstancias. Como dijo tu Hijo Jesús, Señor, puedo tener esa paz no como el mundo las da, sino esa como Él las da. Una paz que nos puede hacer dormir en medio de las tormentas. Una paz que nos puede hacer perdonar y amar a nuestros enemigos. Una paz, Señor, que no tiene entendimiento humanamente hablando. Y le al Señor, te entrego también mis situaciones y mientras dure la tormenta, Padre, guarda mi corazón, protege mi familia, porque yo sé, Padre Santo, que tú tienes el control de todo y de que esa tormenta va a terminar, pero mientras dure, Señor, guarda mi corazón, Señor. Te pido, por favor, gracias, Señor, déjame orar ahora por los padres perdidos. Amén. Cuídense, no pierdas tu paz, no pierdas tu paz. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, solo Dios tiene autoridad sobre tu vida. Él es el que gobierna tu corazón, no Satanás. Así que no permitas que Satanás ocupe un lugar que no le corresponde. Tu vida ya fue comprada por Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, te entrego a cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. y te pido que ellos vayan con esa paz interior a pesar de las circunstancias. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, Señor, que ellos nunca se olviden de que tú estás a un clamor de distancia de ellos, Padre. gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo que lleguen en sus casas en paz, que hoy, Señor, como decía el salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Vayan en paz.